En el último capítulo, después de un montón de despedidas, nos dirigimos de nuevo dirección Sudáfrica. África y África Nómadas. África Nómadas se une al viaje también. Pasado Lobito y Benguela, se acabó la carretera. Me toca lo que más me cuesta. Arena, currugado, piedra suelta. Por eso compro agua, por si me quedo en la mitad para tener agua. Ya llevo agua, ya llevo gasolina. Tengo unos 300-400 kilómetros, de los cuales 100 son de off-road. Dos horas. No sabes. Vale, gracias. Hostia. Pues sí, justo, dos horas. Ni más ni menos, dos horas de disfrute. Para ir dirección Sur había otra carretera de asfalto, un poco estropeada. Pero algunos amigos de la picada me recomendaron usar este camino para ver el desierto antes de llegar a Namibe. Continuamos con mi formación autodidacta de off-road. Habrá algunas cosas que pueda decir que digáis, Samuel, si eso es de primero de... Qué repetido eres. Eso es de primero de off-road. Yo transmito mis... Mis nuevos aprendizajes. He descubierto, con arena, piedra suelta, el terreno que hay aquí, arena, piedra suelta y currugado, bastante currugado. ¿Aceleras? Y Rocinante va como una pluma. O sea, va suave, 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 suave. ¿Te hace algún extraño en la rueda delantera? Acelera. Por ejemplo, aquí. ¿Ve? Acelera. ¿Mucho currugado? Acelera. Incluso si está peor, le ayudas un poquito a levantar delante. O sea, cuando acelera que notas el empujón de atrás, le ayudas un poquito. Que la rueda delante levante, que es la que hace los feos cuando toca arena o toca... Eh, por aquí es por donde me meto. Cuando toca la arena, la piedra suelta o alguna cosa extraña es la que me hace los feos. Le aceleras y ya va sola. Como una pluma. No sé si es mejor por ahí arriba. No, por aquí. Aquí es que hay más arena. Y sí, ya empiezo a controlarla, pero tampoco nos volvamos locos. Que estoy solo aquí en mitad de ninguna parte. No, ya he tenido algún sustito que otro y ya he mirado. He mirado y digo, ¿por aquí voy a poner la tienda? Si pincho o pasa cualquier cosa, tengo ahí para poner la tienda. ¡Hostias! Aquí sí que hay arena, bien. Ah. Controlado. Un carril. Un carril. Y mi error era todo lo contrario. Que en esas situaciones así feas... Bajaba velocidad. Porque digo, si caigo en poca velocidad va a ser menos doloroso. Y me he caído muchas veces. Y ha sido precisamente por eso, por ir a poca velocidad. O sea, a más velocidad si caigo me hago más daño. Pero la verdad es que en estos terrenos en velocidad... ¡Acelero! En estos terrenos con velocidad... Pues hay menos probabilidades de que te caigas. Infinitamente menos. Aquí hay mucha arena, voy para arriba. Ve, aquí arena. ¡Vámonos! Y aquí hay currugado y piedra suelta. Aquí la ayudamos. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hostias! Aquí se ha puesto peor. Acelero y le tiramos para que levante un poco de adelante. Y es que lo nota. Rocinante lo nota. Ahora. A 70, 80 por aquí la caída. Pues me va a doler bastante más. Está claro. Pues el final de este camino es el desierto. El desierto no es de Namibia. Es de Namibe. Namibe es donde voy después. Pero antes de llegar a Namibia está Namibia. Que es un desierto. Que ese Namibia llega hasta Namibia. Bueno, 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 bueno. Vamos para abajo. ¡Eh, eh, eh! Tampoco nos volvamos locos. No te emociones, Samuel. No te emociones. ¡Epa! Aquí arena. ¡Oh, oh! ¡Eh! Se me hace feo algunas veces, ¿eh? Pero incluso eso es feo. Le tiras un poquito a la oreja. Y levanta. Y levanta para arriba. Mira, aquí hay un montón de arena. ¡Oh, oh, oh! ¿Ves? No sé si se aprecia. Se ha apreciado en la cámara el bamboleo de la rueda de adelante. Pues le acelera. Eso hace que se levante el suelo un poco la rueda de adelante. Y continúe. No te relajes. Que te relajes, Samuel. Que te estoy viendo. Bueno, aquí tiene esto pinto de que va a haber más sueltecito. Ese aceleroncito hace que levante la rueda de adelante. Todo el misterio está en levantar la rueda de adelante. Pero lo justo para quitarle el peso. Eso, eso, o sea, levantarle lo justo para quitarle el peso. Eso sí. ¡Eh, eh, eh! ¡Hostia! Aquí me he envalentonado. Aquí hay mucha piedra. Mucha arena. ¡Hostia! ¡Eh! ¡Eh, eh! No, pero funciona. Funciona. Lo que pasa es que al llevar aquí la bolsa de depósito, no sé si me deja ir un poco inclinado, pero cuatro deditos más adelante me dolería menos la cintura. Voy a parar a guardarla atrás. Voy a parar a guardarla atrás. Estoy haciendo polvo la cintura y me quedan todavía un montón de kilómetros por aquí. ¿Eh, eh, ves? Si voy lento en arena la lío. ¡Hostia! Siempre digo que suelo tener suerte. Que una cosa es tener suerte y otra cosa son los milagros. Los milagros alurde. Siempre que hago un poquito de off-road pierdo o rompo algo. La otra vez que hice bastante off-road por la frontera de Camerún-Nigeria. Nigeria-Camerún fue donde perdí la 360. Están ahora los gorilas jugando con ella. Los gorilas no había leones. Y alguna cosa más rompí. El soporte de la cámara está doblado por siete sitios. Las maletas parecían la escupidera un loco. En fin. Hoy he perdido uno de los justice del mando del dron. Que aunque no está 100% operativo he estado haciendo pruebas con él. Y como podéis ver ya vuela. Yo os explicaré cómo lo hice. Alguna cosa más se me ha roto. El soporte de la maleta sobre la bolsa sobre depósito. Se le ha caído un tornillo. Ah, se me ha caído el pin y lo que del casco. Se ha desprendido. Luego lo pondré en su sitio. Este me lo tengo que quitar encima porque si no voy a tragar polvo hasta... Hasta el infinito. Y además también me quita visibilidad. Si tenía que haber quitado el sobre depósito mucho antes. No hay color. O sea, ahora... Aunque no apoyo el peso en el manillar. Pues sí que es verdad. Que no llevando el sobre depósito delante me da mucho más juego. En el manillar nunca apoyo el peso. Porque siempre solo con el tironcito de gas... Siempre con el tironcito de gas te escupe para atrás. Es lo que digo. Con ese tironcito de gas. Tironcito de gas. El culo atrás. Y manillar arriba. Lo justo para levantar la ruedita de adelante. Y que ni toque el suelo. Sí, lo toca pero lo roza. Va flotando por encima de la arena. De la piedra. O del currugado del suelo. O sea que... Todo un descubrimiento. Y lo estoy poniendo en práctica hoy aquí. Esto que es... Hostias. ¡Mierda! Me cago en la puta. ¡Ah! No me ha gustado. No sé si lo que se ha escuchado ha sido llanta delantera. O la suspensión. Que estaba viendo. Si es llanta delantera. Alto riesgo de haber pinchado. Eso me pasa por ir alegrito. Porque estábamos hablando. Que se rompen más cositas. Vamos a dar un golpecito fuerte ahí. Y no me gustan esos golpecitos a mi pobre rocinante. No me gusta. Porque rápidamente me les ha tirado aquí en mitad de ninguna parte. Y me toca poner la tientecita por aquí hoy. Para eso la llevo. Precisamente. Para ese tipo de emergencias. Aquí por la mañana hace calor. Pero por la noche dice que hace fresco. Después del golpe de antes. Debería haber hecho una parada. Y revisar que sigo con las maletas en su sitio. ¿Para qué hablo? Sabía. Estaba viendo yo la maleta como medio descolgada. Y efectivamente. Está medio descolgada. A ver si le han salido. Le faltaban dos o tres remaches. Y digo hasta en cualquier momento pierdo la maleta. Y efectivamente. En cualquier momento pierdo la maleta. No sé si se ve. O sea una putada. Tengo una solución ya. Pero me preocupa. No sé cómo hacerlo de forma segura. Vamos a buscar una solución. Y es que han sido muchos, muchos baches. Y sobre todo. Muchas, muchas caídas sobre las maletas. Y con muchísimo peso. O sea. Era imposible que me estuvieran aguantando tanto. A veces lo hacinante se quiere tirar al suelo hasta en parado. Ha quedado para llegar esto hasta Sudamérica y de Sudamérica a Alaska. Bueno, continuamos, ¿no? No, no, tampoco. A ver cómo se comporta. Bueno, otra cosa para la lista. El pink lock ha volado. Uno de los joystick del drone. El soporte de la bolsa sobre depósito. El soporte de la maleta lateral izquierda. Pues llegamos a la carretera. Carretera asfaltada. Estamos estrenando las recién hechas. Voy a andar un poco. Que la cadena escupa el máximo polvo posible. Y le voy a echar un poquito de grasita, ¿no? Se acabaron las montañas. Llegó el desierto. ¿Qué es esto? Es una playa grande. Madre mía. Parece que estoy en Arizona. Desierto de Arizona o en Utah. Esto es una sorpresa tras otra. O sea, vienes de allí, de las montañas, y te encuentras un desierto inmenso. Vas andando por el desierto y subes ahí un monticulito de nade y te encuentras... ¿Esto qué es? Hay plantaciones de algo, pero no tengo ni idea de lo que es. En mitad del desierto. Desierto gigantesco interminable, de buenas a primeras. ¡Pum! Verde. Estoy flipando. Hoy estoy flipando y me lo quería perder. Me iba a ir por el otro lado, me dijeron. No, vete por el otro lado, que vas solo. No hagas el offroad ese. Si es que no se puede hacer caso a la gente. Pero el suelo no se acaba, ¿eh? Pero qué color de mar es ese. Pero es que no sé qué color es. Es que es precioso. Qué flipada. Es que está precioso, ¿eh? Me encanta ver esa brumilla, esa bruma en el reflejo del sol. Uy, qué frío. Tengo que sacar la ropa de invierno. Pero qué va ahora. Namibia empieza el verano. No debería hacer frío. Mira el puerto, a la derecha. Puerto y acantilados. Un montón de edificios coloniales. Y aquí me han dicho que son típicos los cangrejos. Pero son cangrejos o cangrejos. O sea, no... Luego voy a intentar... Si consigo encontrar dónde comerme un cangrejo. No me han parado la policía ni una vez aquí en toda Angola. Pero entero enterita, Angola. Ni una vez. Las fotos la respetan bastante. Tiene tan buena pinta... Que por las fotos que he visto, me temo... Que tiene pinta el sitio del canito. Arenilla de este ha hecho mucho hoy. Sería el colmo que me caiga. Eso me pasa muchas veces. Cuando ya llego a donde vea al destino del día... Es cuando meto la pata. No me voy a dejar. 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 Pero cuidado. No me voy a dejar. Hola. Buenas tardes. Dorotea. ¿Dónde? ¿Recepción? ¿Dónde? ¿Recepción? ¿Dónde? ¿Camping es posible? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde sería? Y finalmente, después de un día bastante, bastante duro... ...encontramos donde probar el famoso cangrejo de Namibe... ...y además tenían posibilidad de acampar en el mismo sitio. Ya por una mañana más descansado visitamos la ciudad. Y realmente esta ciudad no se llama Namibe. Namibe es la provincia. Esta ciudad se llama Musámedes, que pertenece a la provincia de Namibe. Y me llama la atención el colorido de las casas de la avenida principal. Y es que, por un lado, me vienen a la cabeza los tiempos de las colonias... ...cuando Angola fue colonia portuguesa, por la estructura de sus casas. Y por otro, da la sensación que me estoy paseando por La Habana, por el colorido de sus casas. Y es que, como veremos más adelante, Angola tiene motivos para estar muy influenciada por la cultura de Cuba. Cuando va a dirección a Sudáfrica, hay dos fotos que nos pueden faltar. Una, justo cuando pasa por el ecuador. Y la otra, en un pueblo que se llama Caraculo. Vamos a hacer una foto, ¿no? Y mientras me hacía la foto, pues llegó este muchacho del pueblo, con el que me puse a charlar tranquilamente. El caraculo es aquí, en este pueblo. Pero es muy grande el pueblo. ¿Es grande el pueblo? No. Pequeño. ¿Es posible para almuerzo aquí? Almuerzo. Almuerzo. Pues no, Samuel, no es posible almorzar aquí. Es un pueblo pequeñito. Te tocará buscar el siguiente bar de carretera que te encuentres. Y la verdad es que no soy muy de arriesgar con la comida local y más en sitios como este. Pero cada vez también me estoy dando más cuenta que lo que no puedo arriesgar es a ir sin nutrientes por la carretera. Hasta luego. Hasta luego. Todo esto que me dejo atrás es el desierto de Namibe, que lo he bordeado por la parte norte, dirección este, hasta las montañas. Y ahora, una vez que cruce estas montañas, es todo de baja de allá hasta Namibia. Creo que hay uno. En un día me puedo poner la frontera. Digo, ¿por dónde será que vamos a pasar? ¿Por dónde será que vamos a pasar? Pues ahí hay un tajo entre las dos montañas. Y parece ser que es por ahí. Madre mía, lo que se ve ahí abajo. Madre del amor hermoso. Que hay una poquita de curva. Vamos allá. O sea, este es el estelvio africano. Flipas. Pues aquí está el tajo entre las dos montañas. Bueno, ya para lo que quedaba podemos haber subido hasta arriba. Pero este es el tajo. Vamos a pasar. Ah, no. Por aquí todavía no, eh. Me distraigo, eh. Como había un agujero. Ah, sí, por aquí. Pero el tajo es ese. Ah, por ahí sigue subiendo eso para arriba. Madre mía. Aquí el que se distraiga no lo cuenta. Aterriza rápidamente. Abajo del tajo. Ayer estaba en el desierto. Y hoy acabo de pasar. África. Estelvio. Y estas pistas que me decís. Madre mía. Codet. Codet. Lubango. La última gran ciudad en el centro de Angola. Dirección sur. Yo creo que esta es la última gran ciudad que voy a encontrar ya antes de llegar a Namibia. Y en Lubango me quedaba por conocer a Sandro. Me pusieron en contacto con él los amigos de La Picada. Y pertenecen al motoclub Chela. Ya me estaban esperando para enseñarme la ciudad y seguir contándome cosas de este país. Sigo encontrando monumentos a Cuba en el camino. Y alguien me explicó que tuvieron una gran importancia en la independencia de Angola. En el proceso de descolonización cuando salía la colonia portuguesa. Sudáfrica pretendía invadir Angola. Y Cuba mandó entre 40.000 y 50.000 soldados para ayudarles. Y fueron decisivos para la victoria de Angola. ¡Bien hostia puta la que hay aquí lia para echar gasolina! ¡Madre mía! Esta es la cola que tenemos. Buenos días. Buen día. ¿Dónde está la siguiente gasolinera? ¿La siguiente cuál es? ¿La siguiente? ¿La siguiente? ¿La siguiente? ¿Usted da? ¿Sangongo? ¿Ustedes tienen gasolina? Mucha gente. A partir de aquí me daré cuenta de que la gasolina va a ser un problema de aquí a la frontera. ¿El motivo? Pero mucha gente. Que aquí en Angola vale 30 céntimos y en Namibia euro 50. Entonces algo de contrabando sí que hay a los alrededores de la frontera. ¿Quién? Pero mucha gente. No me gusta. Mis nuevos coleguitas de la fila me están diciendo que no, por favor. ¿Cómo voy a hacer yo la cola? Que me cuele. Y digo yo, por favor. No puedo colar. No me voy a colar. Pero se van a enfadar todos. Pero se van a enfadar todos. Se van a enfadar. Quiero echar gasolina, pero hay mucha gente. Mucha gente. Pero hay mucha gente. ¿Cuánto? ¿Una hora? ¿Dos horas? ¿Aquí? ¿Al carro? ¿Voy con los carros? Ok. Voy para allá. ¿Eh? No entiendo. Hay una cola para enseñar la cola que hay de la gasolina. Una cola muy grande. ¿Coches? Coches. Voy a adelantar un poco. Gracias. Muchas gracias. Finalmente viene más gente y me convence. Voy a intentar acercarme lo máximo posible. Prudentemente. Para allá para gasolina. Hola. Mil cuanzas, si quieres. Para más rápido. Lo que me puedas poner. O mil quinientas. Perfecto. Gasolina, ¿eh? O mil quinientas. O mil quinientas. Para que sea justo, si quieres. Mira, tengo quinientas. No, tenés quinientos. Tiene que haber. Uy, perdón. Muchas gracias. Muchas gracias. Perdón. Perdona. Y me voy de aquí sin saber exactamente qué ha pasado. No termino de entender por qué ellos consideran que yo no tengo que hacer la cola. El tema es que no solo me pasa en esta gasolinera. Me volverá a pasar lo mismo en la siguiente gasolina. Madre mía. Me he quitado una hora de atasco ahí, ¿eh? Me he quitado una hora de... de cola. Ha sido ello. Me han dicho, cuélate, cuélate. Cuélate, cuélate. O sea que con esto tenemos que llegar a la siguiente ciudad. Si es ciudad, ciudad, entiendo que será más fácil echar gasolina. Vamos a ver. Me acabo de acordar que llevo un buen rato que he echado un trago de agua. Pero llevo un buen rato más grande todavía. Sin engrasar la cadenita. Vamos a parar. Le vamos a dar botón cinto. Me di vuelta del engrasador automático. Es un trago de agua. Que ya me imagino que montará. A cien. Agüita fresca. Agüita fresca me gusta de mí. Ahora mismo. Qué rica. Calentina. Una sopa. Vamos que aquí otra vez. Antes de llegar a la frontera. Aquí va la 30 céntimos el litro. Y creo que en el siguiente país a 2 euros el litro. Hostia puta. ¿Dónde esta fila que está? Hola. Buenas, buen día. Muy lenta. Por aquí. Por aquí. Por aquí el coche. Por ahí no voy a poder pasar por aquí. Por aquí. Muchas gracias. 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 Ya. Ya. Obrigado. Eh... 700. Sí, sí. 700 centímetros. Para llenar. Para llenar. Llena. 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 El coche. Si me ha subido la gasolina. El consumo. Un 40% por lo menos. Yo no sé si será. Por la gasolina de aquí es barata. Pero en algo irá también. Algo llevará o no llevará. O. Pueden ser 200 variables diferentes. He cambiado discos de embrague. He cambiado discos de embrague. He cambiado discos de embrague. He cambiado las cubiertas. Le he puesto el filtro de aire nuevito a estrenar. O sea que le entra aire ahora con nada. Le entra ahora aire ahí. A bomba llena. Ya pueden ser muchísimas cosas. También le he quitado las dos ruedas que llevaba carga. Ahora llevamos menos carga. O sea que no entiendo el por qué. Pero claro, como son tantas variables no sé cuál es. Descartar. O sea, la calidad de la gasolina. El filtro de aire y la calidad del aire ahora es más también. Estas nuevas cubiertas que no estoy nada contento con ellas. En el paso de 130 la rueda de adelante me evapolea mucho. No sé por qué. Algo le pasa. Eso no me pasaba con las anteriores. Lo dijo de Prague o el aceite tampoco creo que afecte. O a lo mejor afecta todo en su pequeña pero un 40% más de consumo. También estoy yendo más bastante más rápido ahora por estas carreteras. No lo sé. Lo averiguaré. Veré si es algo puntual. O si va a ser así. Si hemos pasado de 4,9 litros a 7 litros de consumo. Eso es un disparate. Vamos a ver cuando empecemos a echar gasolina. Por ir descartando cosas. Vamos a ver cuando empiece a echar gasolina en Namibia. A ver a dónde se va el consumo. Este es uno de los riesgos que tengo hace ya bastante tiempo. hace ya bastantes kilómetros. Los animales sueltos en la carretera. Muchos. Muchos. Vacas. Cabras. Cerdos. Ovejas. Personitas de dos patas. En fin. Hay que tener cuidaditos. Anoche me acosté con una paranoia. Fui a echar gasolina. Como se veía todo ese ambiente así tan raro. Digo. Me da la sensación como que me estaban persiguiendo. Alguien me vio echar gasolina. Y tan cerca de la frontera. Es que estás incumpliendo tus normas. De noche no hay que salir. A menos que sea estrictamente necesario. Como siempre os digo si habéis llegado hasta aquí. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente.